Ah, yo quiero un boleto plenitado Solamente quedan nueve boletos, compañeros Y ahí viene el ganador En esos boletos De este lado, de este lado, compañeros A mí le recordamos que nuestros compañeros creadores de campeón Aves en Venta Están alrededor Alrededor de la plaza Con sus ejemplares Hay pollos, hay pollitas Hay gallos allá más grandes En Venta Que son criados por ellos con mucho amor ahí en sus humildes criaderos Jamás pensé que amarte fue la mano La culpa es del maldito corazón Sobrado como todo el sol De este lado, cayendo en los excesos del amor Perdóname Perdóname Por haberte lastimado sin querer Solo quise cuidarte Solo quise cuidarte, mi muerte, adorarte Perdóname Por el abuso a tu persona por el abuso a tu persona por tu amor Perdóname Candazo Gracias, doctora Yo voy a ir algunos boletos, compañeros. Nada más vendemos estos últimos boletos y ya hacemos la rifa. Vamos a necesitar una manita santa por ahí. A mí se me hace que se puede ir a Monterrey o a Valle de Santiago. ¿Qué tal? ¿Y se queda aquí en Abasolo esa incubadora? La Salamanca. Me vendiste por unas monedas y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza y solo porque tú me vendiste por unas monedas y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza. Creadero Reyes, Centenario, Sayayin, Los Cabazos, Deseret, Israel Vázquez, Creadero Perámaro, Miniaturas, Rubén Jacobo, Granja La Escondida, Creadero Fuentes, Granja Chuy, Creadero Charly, Creadero Flanders, La Concepción, Creadero Bebeto, La Granjita, Creadero Tres Quique, Rancho Los Fresnos, Francisco Zúñiga, Francisco Javier Arroyos, Cárdenas, Creadero EFR, Creadero Vela, Creadero Solís, Creadero Alce, Creadero Quiroz, Creadero Hermanos Loredo, Creadero La Pichueca.